Tus ojos ya me dicen lo que quieres Que no eres como todas las mujeres Te gusta como el ritmo a ti te ataca Boom shakalaka, boom shakalaka Mis ojos ya te dicen lo que quiero Comerme completico el caramelo Con esa cinturita que me mata Boom shakalaka, boom shakalaka Oh yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom shakalaka, boom shakalaka Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom shakalaka, boom shakalaka Yes Oh yes Oh yes Oh yes Camilo Boom shakalaka, boom shakalaka Oh yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom shakalaka, boom shakalaka Yo sé como te gusta Yo sé como te gusta, tú también lo sabes Yo sé como te gusta, tú también lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes, ey Te gusta el movimiento que tiene mi cuerpo Cuando tú me toca, yo me dejo Vení que te doy, vení que te doy todo lo que tengo Todo lo que tengo Oh yes Oh yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom shakalaka, boom shakalaka Yes Oh yes Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom shakalaka, boom shakalaka Boom shakalaka Yes Oh yes Oh yes Oh yes Yes Que te mueves como peces en el agua Que rico te mueves tú como peces en el agua Yes Que te mueves como peces en el agua Que rico te mueves con el boom shakalaka Boom shakalaka Yes Boom shakalaka 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 Gracias.